Pasamos a cuarto intermedio para las 5, porque ellos nos quieren hacer una propuesta concreta, incluso creo que va a ser por el escrito, pero no estaba terminada, así que tenemos que ir ahora a las 17 horas. ¿Los puntos o la brecha sigue siendo amplia? Sí, en mi opinión sí, pero vamos a ver, no quiero adelantar opinión hasta que nos la tengamos bien. ¿Pero hubo alguna propuesta verbal? No, 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 adelantaron porque no se definen ellos tampoco sobre cómo hacer, de qué características, pero prefiero no opinar sobre lo que no sé, porque hasta los escuché decir que se iban a juntar para ver con precisión qué ponían. ¿Usted lo habrá presentido, Rubén, nosotros en la calle ahí con los delegados, están medio, medio, medio álgido? Sí, eso es lo que hemos notado, poco más acostado hemos tenido que, bueno, explicitar las cosas como son, no nos quita nada de esperar una hora más, pero se suponía que hoy a la mañana debía haber terminado esto. Sí. ¿Hay alguna esperanza? Lo último, vicepresidente. Yo, él, sí, si vamos es porque tenemos esperanza, de todos modos estoy bastante preocupado. La cara suya es de escepticismo. Sí, soy esceptivo, estoy esceptico en este momento, vamos a ver a la tarde.